Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andorio Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión muchachos, tenemos un bad opening porque tenemos ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, nos van a regalar a Leonel Messi de Ratis. Así de Ratis, ahorita pregúntenle en directo porque estoy en directo. Recuerda a todos apoyar este vídeo con su like y su suscripción al canal para más contenido así. Leen en el comentario que les estaré dejando como fijado por los beneficios interesantes que tienen todos ustedes como suscriptores. Entonces estaba preguntando en directo por qué me dan a Messi y me parece que es el aniversario de Barcelona, del club catalán. La verdad no tengo idea, yo soy de Ecuador, no estoy pendiente de los aniversarios de otros equipos. Pero vamos a hacer un bad opening, ¿por qué? Porque quiero obtener a Cristiano Ronaldo que está en Players of the Week. Cristiano Ronaldo de 95, es el Cristiano Ronaldo. Estamos en esta parte del directo. Que recuerda que si quieres ver el directo entero con el chat que envío muchachos, hazte miembro. Ese es uno de los beneficios de los miembros. Ya cuando lo veas resumido, será un resumen, nada más. Una parte del directo. Entonces muchachos, no se olviden que tienen esos beneficios y muchísimos más. Estoy viendo aquí, mientras yo estoy hablando, ya estoy sacando estos jugadores que la verdad sabía que me iban a tocar malísimos. Estos malísimos y efectivamente me tocaron malos. Slug Stars, Lionel Messi, solamente me puede salir Lionel Messi, así que no me voy a sorprender. Quiero otro Lionel Messi en mi equipo. Tengo ya uno de esos Lionel Messi, ya los tengo. Me parece que lo regalaron también la otra vez. Si no estoy mal, no sé por qué lo tengo. O no sé por qué, me parece que sí tengo otro Messi. O era de sesión y ya se fue. No me acuerdo, loco. Ya, pero lo que sé es que tengo el Icónico. Es así porque me lo compré la... Uy, qué bacanes botines. Los botines me gustaron. Qué bacán botín, loco. No me había dado cuenta el botín de Lionel Messi que tenía. Y eso que soy youtuber de pet. A ver, vamos viendo. Excelente. Lionel Messi, muchachos. Vamos viendo que me salga, por favor. Icónic Moment Liverpool. Esto voy a gastar monedas. Entonces, claro que aquí no voy a gastar. O tal vez gaste una porque tengo muchas monedas. Nunca las uso. Qué jugador interesante aquí. Xavi Alonso. Michael Owen. El niño Torres me gustaría tenerlo. No hay mucho interés. Voy a solo gastarme 100 monedas aquí. Porque literal me puede salir un jugador a esa plata. Pero fácil. Fácil me sale un jugador a esa plata. Vamos salgando una vez. Porque la verdad, lo que me interesa es el Player of the Week. Entonces vamos pagando 100 monedas. Aunque sé que me van a simplemente tomarles las monedas sin darme ningún buen jugador. Igual me las gasto. Porque así de masoquistas somos aquí, muchachos. Inglaterra. ¿Va a ser de Liverpool? ¿Va a ser de Liverpool? Vola dorada. Y no es de Liverpool. Es de Leeds. ¿Qué? Sí, justamente. De Leeds United. Ya, vacancísimo. No te conozco, loco. Ni vi el nombre. ¿Quién era? A Rodrigo. Ah, sí te conozco. Pero no, no quería. Vamos de una a lo que quiero. Pero a tú, Cristiano Ronaldo, muchachos. Quiero por favor que me salga Cristiano Ronaldo 95. También tenemos a Lukaku que no me enojaría. Bueno, o sea, si me quitan las monedas no me enojaría que tampoco que me toque Romelu Lukaku delanderazo. También puede estar aquí. Lo bueno de esto es que hay 100% posibilidad rareza negra. No me puede tocar rareza durada. Entonces, aquí sí vale la pena pagar las 100 monedas, muchachos. Está Enkitarian, Volan, Donnarumma, Alex Tellez, DePaul, Carrasco, Gianni Carrasco también. Sería chévere. Aurier, Senesi y Yassisi. Vamos a ver, muchachos. ¿Y cuál jugador me toca? Ojalá que sea Cristiano Ronaldo. Intodible que sea Cristiano Ronaldo. Vamos. Vamos a que sea Cristiano Ronaldo, muchachos. Tenemos aquí, a ver qué sale. My love, ya. Italia. Cristiano, 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 Cristiano. Cristiano, ¿no? Sí. 37. Vamos. A la primera. A la primera. Qué golazo, qué golazo. Lo celebro como si hubiera ganado una copa inibatible. Me salió Cristiano Ronaldo a 25. Brutal. Ya tengo por el clickbait. Ya tengo por el clickbait, muchachos. Excelente. Vamos. Vamos a ver si me sale otra vez. No, no. Voy a sacar una vez más. Nada más simplemente porque las monedas se me quedan ahí de viejas. Una vez más. Si no me sale Lukaku, ya no lo saco más. Va a ver quién me sale. Porque me pudieron haber salido cierto Lukaku. También era Italia. Italia nuevamente, Italia nuevamente. Italia nuevamente. ¿Ronaldo? No. No sé quién es. No me acuerdo quién más estaba ahí. ¿Quién es? De Paul. Ya. Ok, ya. No voy a sacar a nadie más. Me salió Cristiano Ronaldo que eso es lo que quería. Vacanciso. Pero che, no era honorita nada. ¿Dónde está la emoción? Es que ya, o sea, ya. De por sí está de noche aquí, muchachos. Recuerden que este directo estamos haciéndolo aquí en mi país. 11 y 14 de la noche, ¿no? 11 y 14 pm. Y tengo vecinos, por favor. No voy a editar. Muchachos. Interesante lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocar nuestra alineación. Y vamos a jugarnos el ranking challenge. Eso lo quiero hacer otro click. Entonces vamos despidiendo este ball opening. Espero que le hayan gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like y su suscripción en el canal para más contenido así. Estudiamen en comentarios qué tal les pareció este ball opening. ¿Qué jugadores les salieron a ustedes? Tal vez tuvieron más suerte con los iconic moments. Yo solamente saqué uno porque no quería que me sigan cogiendo monedas por gusto. Espero otros jugadores posteriormente en otras semanas que me puedan salir. Igual tengo un equipo, como te estás dando cuenta, que más o menos se defienden. Me falta un lateral izquierdo. Voy a ver si me compro un lateral izquierdo antes de jugarme el ranking challenge. Que ese es el otro clip de directo. No te lo pierdas. Chécalo en mi canal. Suscríbanse en todos. Este es mi canal secundario. Tengo mi canal principal. Checa la descripción. Léela para ver todas mis redes. Y nos vemos en la próxima. Pasen bien. Saludos.